en la edición anterior revisamos los juegos de neo geo desde el 30 hasta el 15 en nuestro top 30 sale hasta el número 16 pero ese en realidad fue un error en el editor que yo cometí porque soy un idiota así que ahora vienen los juegos desde el 14 hasta el primero si no ha visto el top anterior lo puede ir a revisar ahora sin problemas lo deja en pause y este es el top 14 a 1 de los mejores juegos de neo geo según yo super sidekicks 3 la siguiente gloria muchos de los juegos que vendrán a continuación tuve la oportunidad de jugarlo en el arcade el único juego de fútbol que pude dominar fue super sidekick 3 bastante rápido y fácil de manejar a diferencia del segundo bastante rápido y fácil de manejar a diferencia del segundo claro a mi parecer el único juego de fútbol de la lista pruebe lo es verdad 1 de los primeros juegos que se lanzaron para la consola neo geo resultó también ser uno de los primeros juegos que probé, y terminé jugando hasta el día de hoy. Un shooter de guerra que te exige una constante movilidad y precisión, debes tener mucha atención en un montón de detalles, lo que lo hace un juego muy activo. El estilo de pelea de Ninja Master es muy ofensivo, combos casi coreográficos parecido a los de Art of Fighting 3, pero que exige ser diestro para ejecutarlos completos y no quedar expuesto ante el enemigo. Me gusta no solo el modo de pelea, sino también la estética y sonido del juego, los diseños de personajes son muy interesantes y la ambientación es bastante convincente. League Bowling League Bowling es un juego perfecto para tomar y jugar, es simple y se explica por sí mismo, mucho mejor si estás jugando con otra persona. Las sesiones son cortas y rápidas, lo mejor son las animaciones de tu personaje, mucha variedad y cariño en ese sentido. SNK vs Capcom fue uno de los juegos más esperados por mi persona porque siempre he preferido el modo de combate de SNK. Los modelos de SNK son los mismos de juegos anteriores con mínimas diferencias. Aquellos de Capcom fueron hechos desde cero bajo el estilo de SNK. Personajes como Goenix y Dimitri hacen su aparición como personajes ocultos. De hecho, hay una gran cantidad de personajes ocultos, un juego que te tendrá ocupado bastante tiempo. SNK vs Capcom fue uno de los juegos iconos de Neo Geo. Mi favorito es el segundo por un montón de factores. Me gusta el entre comillas modo historia, los diseños de personaje, la música y el gameplay es bastante rápido. Recomendado no solo para gente que quiere un reto, sino también para los niños. La saga Samurai Chowdon siempre la he considerado muy oscura y la cuarta entrega de la saga es lejos la más oscura de todas. Muchas fichas perdidas en el arcade, pero aún así yo amaba este juego. Amaba la atmósfera, los ataques, las voces, la traducción, desde la quinta entrega perdí el rastro de la saga, pero si quieres conocerla te recomiendo comenzar con este título. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Más de alguna vez te lo tienes que haber topado en algún arcade. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Waku Waku 7 es un fighter con un diseño de personajes muy interesante y a mi parecer el más atractivo de todo el conteo. Los personajes son muy carismáticos y el gameplay es fácil de dominar. Lo mejor de todo es que las estrategias distan mucho de un personaje a otro, por lo que probar nuevos personajes se puede volver una experiencia completamente distinta. El detalle más importante para mí es su jefe final, el cual es lejos el jefe más genial que he visto en un fighter, en serio, contando todas las consolas. Le recomiendo que lo pruebe e intente llegar a este personaje, que el juego es muy recomendable. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! La saga Fatal Fury fue evolucionando al pasar el tiempo, entregando gran cantidad de títulos. Mi favorito de todos es Real Boat 1. Desde Real Boat Special, siento que la saga trató de parecerse más a King of Fighters, con un gameplay más rápido y mucho más enfocado en los combos. No sabría cómo explicarlo, pero siento que los controles son más amigables y aún dentro de su combate defensivo, se pueden ejecutar muy buenas estrategias de ataque. Real Boat 1 tiene un aire muy especial, que ningún título de la saga ha podido reproducir. Real Boat es muy parecido a Fatal Fury 3, de hecho muchos dirán que es idéntico, pero Real Boat lo encuentra en una versión perfeccionada de su antecesor. Real Boat es muy parecido a la saga de la saga, que es una de las principales responsables del éxito de la Neo Geo. Obviamente en esta lista tiene que haber un título de King of Fighters, la mayoría son todos buenos títulos, pero solo se debía poner uno, así que el que yo escogí es el siguiente. King of Fighters King of Fighters se puede separar por sagas, la saga de Rugal, la saga de Orochi y la saga Neste. Luego de KOF 2003, la saga cambió de una manera extraña y le perdí el rastro, por lo que solo me limito a las que conozco. La saga Orochi es para mí la mejor historia de King of Fighters, y King of Fighters 97 es el clímax de la historia y el título más importante en cuanto a la trama general de King of Fighters. Otra razón por la cual lo puse acá es porque fue el primero que logré dominar a nivel competitivo. Claro que todos me ganaban, pero al menos aprendí cómo funcionaba el sistema de combate de SNK. King of Fighters 97 llegó a mis manos cuando ya existía King of Fighters 2000, bastante tarde, pero aún así es un juego que compartí mucho con mis amigos y que comenzó mi fanatismo por toda la saga de King of Fighters. King of Fighters 972 es el postre de la población mundial. Gracias por ver el video. Magical Drop 3 es un juego de puzzle que debo haber jugado un millón de veces en toda mi vida. Disfrute muchos juegos de puzzle en Neo Geo y le atribuyo en gran parte mi fascinación por este género. Magical Drop 3 es un juego entretenido, carismático, rápido, competitivo, que puedes jugar por horas sus distintos modos. Es definitivamente mi juego de puzzle favorito de cualquier consola. Gracias por ver el video. El siguiente juego es lejos el fighter más gracioso que he jugado en toda mi vida. Power Instinct Macri Melee tiene un sistema de combate muy parecido a Rage of the Dragons, pero la gracia del juego es que es un chiste. La historia es la siguiente, luchadores combaten para volverse el esposo de la princesa o la esposa del príncipe misterioso. Todos los escenarios son shows reales, bandas en vivo, salones de comida. Mi escenario favorito por lejos es el del hippie que llora por una empanada. Una mención honrosa a Sissy, uno de los diseños de jefe final más originales que he visto. Y por supuesto el hecho que también es casi imposible de derrotar. Mi consejo, desactiva el tiempo de pelea o ella siempre, siempre va a ganar. Todo en este juego es un chiste, todo es gracioso. Por supuesto el modo de combate es excelente también. Pero es un juego tan agradable de ver que a veces te olvidas de hacer buenos combos y prefieres ver lo que ocurre en el fondo. Si te gusta Rage of the Dragon o el estilo de Playmore, te va a encantar este juego. Y si no te gusta, te recomiendo revisarlo y créeme que todo lo que ocurra en la pantalla te mantendrá ocupado. Ese fue mi top 30 de juegos de Neo Geo, espero que haya sido de su agrado. Están en todo su derecho de discrepar y para eso tienen la barra de comentario. Si les gusta mi trabajo se pueden suscribir y compartir este video. Hasta luego. Gracias.